Soy Andrés Mariani, tengo 52 años, soy artista de AFA y de la Selección. Andrés, ¿cómo te gusta que te digan? El pintor de la Selección, el artista de la Selección. Bueno, en realidad es una parte de mi trabajo el tema de selecciones, pero en este caso estamos en el periodo de AFA. Y bueno, sí, el artista que está interviniendo cuadros con los jugadores. Entonces, el artista de la Selección, ¿estamos bien? Artista de AFA o de la Selección, sí. Perfecto. Bueno, ¿y qué significa eso? Y en realidad, bueno, venía pintando fútbol desde hace muchos años y bueno, gracias al presidente, al Chiqui, me dio esta oportunidad de instalarme acá a un estudio donde yo intervengo obras directamente con ellos. O sea, que le dan un valor agregado porque ellos participan en mi obra. Esto significa que cuando están acá concentrados, los jugadores vienen y se ponen a pintar con vos. Messi, De Paul, todos. Exacto. Es un poquito eso lo que se hizo y es un poquito la idea. Es un momento que pueden, se acercan al estudio a hacer su obra o a participar en el tema de arte. Esa es la obra que pintó Leo. Ahí se lo puede ver en el video pintando. ¿Qué onda, Leo? Copado, ¿no? Para pintar. También bastante suelto, copado, divertido. ¿Y esto acá? Contame un poquito la obra en sí. ¿Qué es? ¿Un lienzo? Es un lienzo con acrílico y nada, tiene el agregado este del Rosario. Sí. Somos del Rosario. Y acá, Leo, ¿qué recordás de ese día pintando? No lo podía creer que Leo estaba delante de un lienzo pintando. Claro. Estaba ahí shockeado. Digo, un día viene Leo Messi y te dice, che, Andrés, ¿me lo puedo llevar a mi casa este? ¿Qué onda? No, ese no, Leo, por favor. El regalo de cumpleaños, sí. Déjamelo acá. Este es el regalo de cumpleaños. Este es el que le hicieron todos los compañeros. Esto fue sorpresa, ¿no? Este fue sorpresa, sí. Todos los compañeros hicieron, intervinieron la subestrella. Ajá. Nada, un cumpleaños que se vivió acá adentro. Fue una sorpresa para él. Y este sí, este va a la casa. Y ahí está Di María. Vos tenés una historia en Rosario. Vos, digo, aparte de artista, fuiste jugador de fútbol, ¿o no? ¿Jugabas? Jugué, sí, jugué. Bueno, soy de Rosario, entonces, nada, por ahí me cuenta la anécdota de mi mamá de que venía el papá a casa. El papá de Angelito Di María con el tema del carbón. Bueno, Angelito... Venía en la bicicleta. Angelito también venía, lo ayudaba al papá en el rastrojero, repartiendo carbón, un grande. Bueno, ¿y para pintar anduvo bien? Un fenómeno, un divino. ¿Sí? Sí. Y esto es lo que Rodrigo de Pol tirando pintura. Rodrigo de Pol, sí. Más loco, más suelto. Más suelto, más artista. Sí, arrojaba pintura, me gustó. Ajá. Muy divertido pintar con él. ¿Y después qué te decía, no, para ayudarme? Me lo podés corregir un poquito, pero ya está. Sí, sí, nos quedó fantástico. Y la idea, obviamente, es que vos vayas a Catar, también a pintar, a seguir pintando cosas allí con el plantel. La idea es ir a pintar allá, bueno, llevar algunas de mis obras, de las que se hicieron con ellos, trasladarlas allá para que sean exhibidas. Un poquito eso va a ser el viaje. ¿Y qué lleva Andrés, el pintor, el artista de la selección, en la valija? ¿Qué cosa no puede faltar en la valija tuya? Materiales, marcadores, aerosoles, todo lo que pueda llevar de materiales para poder pintar con ellos. Más allá de las cosas materiales para poder seguir pintando allá en Catar, ¿qué ilusiones metés, qué sueños metés ahí en la valija? Y el mismo sueño que ocurrió en la Copa América. El que tenemos todos. Y que se logre, ¿no? Y que Leo cumpla su sueño, me parece, para mí Leo es un gran embajador más allá del fútbol, para los chicos. Mi arte está enfocado bastante en que le guste a los niños y que quiero intervenir también en obras con ellos, que estén ahí en Catar. Y creo que Leo es un embajador de lo mejor que tiene Argentina y que él logre triunfar esta Copa, me parece que sería lo máximo que podría ocurrir. Catar, allá vamos.